Para el otro lado la mano, para el otro lado quiero decir que os agarráis los de este lado, agarraros los de este lado la mano, los de cada lado y separaros de la línea blanca, más atrás, un paso más atrás de la línea blanca, bien, os dais la mano y os separáis todo lo que podáis de allí, así, estiraros, que el primero se quede allí con la mano en la pica. Venga, ahí, separaros, más, separaros, más, venga, venga, separaros, ahí, ahí está bien, vale, la pica aquí, que puedas cógerla con la mano, perfecto, tú un poco más lejos, ¿no?, que él, ahí, que no hace trampa, bien. ¿Cómo se llama el juego? El juego se, es un juego que tiene en doble sentido, pero es para que lo entiendes, el juego se llama pasar por el aro, que es cumplir la norma, la norma es, coger un aro, tenéis que pasar el aro por vuestro cuerpo y que llegue hasta el final, y allí poner el aro, ¿de acuerdo? ¿Qué? 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 ¿Qué ¿Qué significa no dar un punto? No juegas con esto, con las manos, ¿sí? Eso es no dar un punto. ¿Qué? No dar un punto es que no dar un punto. No pueden estar dentro de las dos cabezas. No dar un punto es que no pueden estar entre las dos cabezas. No dar un punto es que no pueden estar así, ¿entendéis? Y no podéis soltaros, no podéis soltar la mano. ¿De acuerdo? No podéis soltaros. No podéis soltaros. Exacto, tenéis que meteros por el lado. Espera, espera, espera. A ver. Me lo traigo más que vosotros. Vale. Sofía, Sofía. ¿Y tú? Gracias. ¡Eh! ¡Preparado! ¡Ya! Oye, a este ritmo acabamos paso mañana. Tenéis que pasar. Tenéis que pasar todos los aros. No vale ni soltarse. Sí, eso no lo había aquí. Eh... Oye, una cosa... Esto no es un campeonato de empanaos. ¡Ja, ja, ja! ¡Vale, vale, vale! Dígueme que no hace parar y que me deja al род. ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale, vale! Si juntáis los aros, perdéis Si juntáis los aros, perdéis Vaya, perdéis no, que empezáis desde el principio Venga, vamos Venga, a ver qué equipo van a Vamos, rápido Rápido Eh, eh, parad un momento Yo creo que aquí estáis de un empanado total Que tenéis que cogerlo con la mano Podéis acercaros esto Venga, vamos, rápido Rápido, vamos Si juntáis dos aros, perdéis Venga, vamos, rápido Venga, vamos Que le va a ir ganando a los otros Que estos son unos empanados Estos de aquí, los picas tréboles Van a un ritmo que vaya Ni un caballo de madera Ni un caballo de madera Ni un caballo de madera No Eh, que no podéis soltar las manos Venga Venga, vamos Que no podéis ser más lentos No, pero hay que dejarlos que sigan hasta el final Venga Que sigan hasta el final Venga, vamos Venga Que no sois lentos Soy peor Nosotros tenemos más aros Pero si lo habéis contado al principio Si lo habéis contado al principio Si no, es que no sabéis contar Ese no vale Ya te has soltado Empezad desde el principio Tenéis que acercarlo y eso Venga, pues Pobrecillos Le vamos a dar una revancha A estos empanados Que es que vaya A ver si vais rápido Una cosa ahí Que soy uno Uy Con uno más Uff Se han notado Uno más Uno más Más ayuda Venga Preparados 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 Ya Todas las Todas las Son las Son las ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, world! A unosampugerós喔 que tenéis 3 brazos que cop bedsas y cogeis una pelota se las requiere de unas piedras depois de unos brazos uno de 3 Y el olmak por paléza al centro y os ponéis aquí uno pelé de enrollos ¿Vale? Y es que quiere crossense y lo conclino y venid rápido uno rojo, uno blanco, uno verde no hace falta que le dejen el pie lo podéis llevar en la mano os ponéis aquí línea central y en la línea central os ponéis en la línea negra en la línea negra, esta uno a cada lado de la pareja bien bien, ponéis ocupar todo el espacio y ponéis en la línea central los tres tapones y la bola ¿vale? bien, lo que he dicho es que intentéis ocupar todo el espacio o sea, expandiros más para allá y vosotros estáis bien aquí vale bien este es un juego súper divertido vamos a movernos el que tenga anoral le sobra el que tenga anoral le sobra ya o si no ya lo debéis pero bueno eso lo vais a ver sobre la marcha vamos a empezar el juego muy sencillo el juego consiste en lo siguiente tenéis los tres tapones que más bien es para dejarlos en la línea central bien separados uno de otro y la bola al lado bien el juego consiste en lo siguiente vamos a ir contando cuántas veces gana uno de la pareja y es muy sencillo pues yo voy a decir cualquier cosa como por ejemplo jumping jack y os ponéis todos jumping jack venga que os vea jumping jack mirándome a mí mirándome a mí jumping jack ahí mirándome a mí el de rojo si eso es jumping jack no te digo nada ahí que se vea energía vamos ahí y entonces ahora paramos yo mientras estáis haciendo algo así yo voy a decir a lo mejor os digo plesio fondo en el suelo y digo por ejemplo rojo entonces los dos de la pareja hacedlo vosotros dos vais a ver quién coge antes el tapón rojo y el que ha cogido el tapón rojo es el que puede coger el balón y matar al compañero el compañero puede salir corriendo él tiene que lanzar desde aquí si atraviesa la línea pierde punto si le da al compañero por coger el tapón un punto por darle dos ¿de acuerdo? si el compañero el que ha salido el que no ha cogido el tapón sale corriendo y coge el balón los pulsos para el que ha cogido el balón ¿de acuerdo? los dos puntos para el que ha cogido el balón si no coge el tapón y coge el balón dos puntos para el que ha cogido el tapón ¿lo entendéis? es fácil pues venga empezamos fondo en el suelo mirando la bola venga fondo en el suelo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho blanco venga rápido volvemos volvemos otra vez venga volvemos 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 venga sentadilla vamos sentadilla sentadilla Sentadillas, vamos, que se vea, vamos, esas sentadillas, que son más abajo, venga, más abajo. Ahí, venga, rojo. Venga, ¿quién ha ganado hasta ahora las dos veces? Venga, vamos, rápido. Eh, os veo poco animados, venga, yo quiero ahí. Eh, y los lanzamientos los veo muy light y que corréis poco. Yo quiero ahí más vidilla, vamos. Bien, ahora vamos con los dedos de la mano, con las dos manos para ir a tocar las partes del cuerpo que yo diga. Venga, tobillo, oreja, tobillo, rodilla, cadera, ya sabéis dónde está la cadera, ¿no? Bueno, pues algunos ya están fallando ahora. ¿Qué son en la cadera? ¿Qué es más abajo? Tú no viniste el primer día. El primer no es de al lado. Es más abajo, ninguno de los dos. Es aquí, aquí, en medio. Esto es la cadera. ¡Eh! La cadera, aquí. El que se toque aquí está en otro lado. Aquí. Venga, tobillo, rodilla, oreja, cadera. Tobillo, oreja, tobillo, oreja. ¡Cadera, cadera, rodilla, tobillo, cadera, rodilla, cadera, oreja, tobillo, cadera, bebe! ¡Venga, rápido! ¡Vamos, rápido! ¡Venga, vamos, rápido! ¡Volvemos corriendo! ¡Volvemos corriendo! ¡Venga, mirad a la cámara, que se os vea bonito! ¡Venga, jumping, jump! ¡Vamos, jumping, jump! ¡Virando a la cámara! ¡Que se os vea bien ahí ese cuerpo! ¡Vamos! ¡Que se vea que se os vea ese punto de irte! ¡Cómo! ¡Allí esos saltos! ¡Uf! ¡No vaya a hundir el suelo! ¡Venga, vamos! ¡Ahí, dale caña! ¡Ahí estamos! ¡Ese ritmo más rápido! ¡Más! ¡Un poquillo más! ¡Blanco! ¡Va! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Venga, tampoco! Venga vamos, volvemos rápido Venga, 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 vamos Venga que vamos a hacerlo solo dos plazas más Venga, ahora soldadito Soldadito mirando al balón Soldadito es Lesión en el suelo, salto arriba Mirando al balón Mira, mirando al balón, no a la cámara Laura, venga, ahí, venga, ahí estamos Venga, ahí está, venga Eso soldadito, vamos No lo hagáis tan lento Venga, que se vea que está ahí el segundo de Inés Por favor Venga, vamos Ahí más rápido, fuerte Venga Vamos Azul Estáis metidos en el tema No hay taponatsu Venga Seguimos Seguimos, venga, soldadito Es que también hay que haber seguido, no había No hay taponatsu Seguimos que te la aces pointe Es que es un giro En la ciencia Para la carga En ese giro Todo el giro No hay taponatsu Seguimos que debemos No hay taponatsu Seguimos que te la acesión Sala Ya te la acesión Venga No hay taponatsu El nivel de la No hay taponruce No hay taponatsu No hay taponatsu No hay taponatsu 4 ¡Venga! Szalpul Venga, ehm... Espera un momento, espera un momentito. Un segundinho. Un segundinho. Venga, ehm... Jumping ya. Jumping ya, ahí, que se vea bien. Sonreirá la cámara que esto va ahora para TikTok y para Instagram. Venga, vamos. Rápido. Bien ese ritmo, ahí se ve que está ya en forma. ¡Blanco! Vale. Recogemos los tapones. Los llevamos cada uno a su bolsa rápidamente. Y... Venga, rápidamente. Los balones... Los balones los llevamos a la fiesta. Y... Rápido. Los balones a la fiesta. Y trae. Eh... Seis girados. Seis girados. Trae. Seis girados al fiesto. Y el cárter a la palones. Seis girados al fiesto y el cárter a la palones. Seis girados al fiesto y el cárter a la palones. Seis girados por el equipo. Seis girados. Seis en total. Seis girados. Seis girados. Y seis girados. Seis girando. Seis giros. Seis girados al fiestero. Mientras ellos hay un piloquial o semifinieron. A vehículo. Seis girados por la palones. Mientras ellos. A vehículo? Seis girados por la palama. Luego. Y el corte dice James... Bien, cuántos son? Tienes la posición. Diene el portador. Bien. Barbador. Esbultar al grupo de 5, 6 y coger otro bano. El grupo de 5, 6 y coger otro bano. El grupo de 5, 6 y coger otro bano. Venga, 5, 6, venga, rápido, rápido, estáis al grupo de 5, 6, no, no, 4, no, 6, pues repartidos, por favor, poned en este área de batiz, en este área, y cuando estéis 5, coged cada uno un balón y poned en un balón, cada persona un balón, poned en un balón y poned en un balón. 5, 6, venga, rápido, y si no quedan, te poned en un grupo. Eh, 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 parad, eh, esto de botar el balón, tirar el aro, nada, 5, 6, cuando estéis 5, 6, cogéis un balón cada uno, lo ponéis en el aro y a este lado, y a este lado, venga, rápido. Venga, rápido. Eh, por favor, los que estéis, vosotros ya estáis, este es lo vuestro, ponedos aquí al lado, ese es el vuestro, ponedos ahí al lado. ¿Cuántas pelotas? No, pero mirando para acá, de allí, mirando para acá. Una pelota por persona, una pelota por persona, un aro lo cogéis, un aro lo cogéis y el otro lo dejáis, un aro lo cogéis, vale, un aro lo cogéis, os falta un aro. Venga, venga, allá, 3, 3, 6, 1, 7, ¿y aquí cuántos estáis? 6. 6. Vamos a ver, mirad, este juego, no sé, a este juego seguro que habéis jugado alguna vez, eh, pero habéis jugado de otra forma. A este juego seguro que habéis jugado otra vez, pero de una forma diferente. Eh, este juego es, este juego es los, ¿cuántos estáis? 7. ¿Hasta dónde? 7. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 de aquí, 2, 2 de ahí, 2 de aquí, 2 de aquí, 2 de aquí, 1 de aquí, 1 de aquí y 1 de ahí. A ese lado vamos a coger el verde y cada uno un balón. 1, 2 de aquí, 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 2 de aquí Bien, vamos a empezar. Vosotros tenéis buena vista. Absoluto, abajo, con el lado. E, absoluto, abajo, con el lado. E, con los atentos. Ahí está. Como veis, por E. Como se puede comprobar, como se puede comprobar, el juego que vamos a hacer ahora es el famoso juego que habéis llevado muchas veces, que se llama hipocótamo o cocodrilo a la bala. Ahora lo voy a hacer. Estos cuatro, estos cuatro que están tan fuertes, lo van a coger. Lo van a coger, uno de los, de cada hombro, y otro de cada hombro, y tú tienes que coger, y tú tienes que coger un balón, un balón, venga, un balón. Y ahora lo arrastréis para atrás. A eso. Lo arrastréis para atrás, que el balón no puede escaparse, así que no lo levantéis tanto. Él tiene que coger E. Él tiene que coger E. El balón tiene que ir arrastrándolo y lo lleváis al principio. Y para la vuelta ya cambiáis de persona. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Y los de los todos así. ¿Eh? ¿Todo? Eh, la bola es aquí. ¿Tengo que ir? ¡Ale! ¡Ale! ¡Gracias!